El Consejo de Cali inició las últimas sesiones ordinarias, que se extenderán hasta el 30 de noviembre del vigente año. En estas, se debatirán y estudiarán temas como el comprometimiento de vigencias futuras 2018-2019 para el CISBEN, la financiación de obras en el sur de Cali y la planta de tratamiento de lixiviados en Navarro. El concejal Richard Rivera explicó que otros proyectos de acuerdo serán analizados en la plenaria. También hay otros proyectos de acuerdo, que es el Estatuto Tributario, donde parece ser que le van a incluir el tema de plusvalía, algo que la corporación venía solicitando a través de cada uno de los concejales, veníamos solicitando el tema de plusvalía por algunas obras y algún impacto de realizaciones que se puedan hacer en diferentes sectores de la ciudad y que requiere del tema de plusvalía, eso es fundamental. Y realmente lo que nosotros hemos venido reclamando durante casi que todo este año es que el gobierno le entregue oportunamente estos proyectos de acuerdo y no en las postremerías de cada periodo de sesiones. Por su parte, la concejal Patricia Molina expresó cuál es la posición que tienen los concejales ante los estudios y tiempos de ejecución que se tienen estimados para las obras que se pretenden realizar en el sur de Cali. Yo creo que los concejales no tienen dudas, ellos saben la realidad, aquí todos sabemos cuál es la verdad de todo, lo que pasa es que cuando uno no quiere tomar decisiones, además cuando está amarrado por lo que sea con esta alcaldía, pues uno busca todos los esguinces posibles, pero la verdad la sabemos todos, sabemos que ahí hay mucha cosa oculta, que hay hechos de corrupción de años ahí escondidos, que todo el proceso es anómalo, que viola el POT, ellos deberían, todos los concejales, como lo hago yo igual, porque nuestro deber es estar al lado de la comunidad haciendo una pelea porque es por toda la ciudad y además es porque hay que ir contra la corrupción y este hecho es de corrupción. Finalmente Molina indicó que otras intenciones se esconden detrás de la ejecución de estas obras, entre ellas beneficiar a familias de renombre. Claro, claro que sí, porque el plan parcial de Zona América que lo meten allá desde la 128 hasta la 138, o sea en toda la zona que va incluso para Puerto Tejada, queda ubicado mire, en Cascajal, donde dicen pues que a meter obra van a mejorar todo para ellos, viene el representante Carvajal, viene el señor de Carvajal, además de apellido Carvajal y vienen los otros socios que son de Belleza Express y a otras familias allí metidas y ellos vienen a solicitar que se les haga todo en el plan parcial, presentan todo el plan vial y le meten a uno el cuento que es que es el desarrollo de todos nosotros mentira.